Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un programa nuevo, ya saben, se llama Coaching Gold. A partir de ahora, toca la semana, les vamos a indicar a ustedes a marcar el recorrido para llegar a ese objetivo, a esas metas que todos y cada uno nos ponemos alguna vez en nuestro juego y que queremos saber cómo conseguirlo y no somos capaces. A lo largo de 30 minutos me voy a hacer acompañar de un profesional, de un coach, de eso que se llama ahora coach, es algo tan reconocido y tan reconocible últimamente, que nos va a indicar cómo conseguirlo, cómo mejorar nuestro rendimiento, cómo descubrir ese camino, como les decía, para alcanzar los objetivos y las metas. Y por qué no, como él me decía hace un ratito, antes de empezar, los sueños, don Mariano Puerta. Muy buenas, don Javier. ¿Cómo estamos? Oiga, ¿se sigue teniendo sueños en esto del golf? La gente sueña poco. O sueña mucho, pero está mal visto decir que se sueña. Y el golf, mucho más. Es un deporte en el cual constantemente hay que tener los sueños presentes, porque se pueden hacer realidad. Coaching golf. Hemos dado a llamar a este programa. Coaching es esa disciplina, bueno, que ya no es tan jovencita, ¿no? Ya es 30 añera. Ya tiene 30 años. Ya empieza a madurar. ¿Pero qué es el coaching? Pues es una disciplina, efectivamente, con una antigüedad ya que la hace no tan joven y que se basa en conseguir las metas y los objetivos de la persona que el coach, que es quien practica el coaching, acompañando a su cliente, consiguen llegar a esa meta, a ese objetivo y, por qué no, a ese sueño. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando yo le planteé a Mariano Puerta que me acompañara cada semana en esta aventura radiofónica y que él, la verdad es que amablemente accedió de inmediato, me decía, claro, pero es que el coach tiene una premisa que es el vis-a-vis. ¿Y cómo vamos a hacer vis-a-vis con los oyentes? Bueno, pues basándonos en esto, nosotros vamos a darles aquí unas pautas y lo que sí necesitamos es para que este coaching radiofónico pueda llegar a buen puerto, es que todos ustedes le manden a Mariano sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, para que él pueda reconducir ese vis-a-vis a distancia de alguna forma, ¿no? Efectivamente. El coaching se basa en eso, muy bien, lo acabas de definir, en una relación vis-a-vis. Bueno, hay el coaching de equipos, pero en el golf no se puede practicar. En el cual efectivamente la relación es personal, es además, y esto es muy importante, absolutamente discreta y confidencial, y entonces ponerlo en la radio sería realmente complicado porque no cumpliríamos ninguna premisa de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo tenía, y tú también, la pregunta de cómo podemos conseguir ayudar a las personas con ello. Pero bueno, yo creo que la hemos encontrado, y ahora a lo largo de esta presentación del programa lo iremos contando. Bueno, Mariano, yo creo que llega el momento de empezar a profundizar un poco, ¿no? ¿Qué es el coaching, cómo se aplica, o qué es el coaching en general, cómo se aplica a este deporte y cómo vamos a aplicarlo a partir de este espacio radiofónico? Yo creo que es importante definir primero qué es el coach y el coaching, las dos cosas, lo que tú estás diciendo. Ahora se utiliza mucho ese término, el anglicismo del que estábamos hablando antes, y en todos los casos tiene sentido. Es decir, un golf coach es un entrenador de golf, pero yo no soy entrenador de golf, o no soy entrenador de técnica de golf, que es a la que se refiere. También se utiliza en el fútbol, se utiliza hasta en el programa de la voz, como hablábamos el otro día. Sí, sí, se habla, la verdad. Pero ese término no es el que corresponde a los coaches y al coaching del que vamos a hablar. Nosotros, como hace un momento decíamos, hablamos de sueños, de obtener sueños, de hacerlos realidad, ¿no? Y es algo que se sale de lo normal, pero es a lo que realmente nos dedicamos. Consideramos que hay que atreverse a perseguir los sueños, ¿no? Y incluso si algunos se ríen de los sueños que tenemos y que se pueden conseguir. Recordamos constantemente frases de pensadores que han pensado antes que nosotros eso, como Coelho diciendo que lo imposible es posible. O de San Agustín que decía empezaremos haciendo lo posible, empezaremos haciendo lo necesario, después lo posible y por último, o de repente estaremos haciendo lo imposible. Entonces eso se puede confundir en algunos momentos con que esta profesión y las personas que la ejecutamos, los coaches, podemos ser unos charlatanes o unos soñadores. O incluso hay quien dice que somos, por decirlo en un inglés español, unos singer-mornings. Sí, es que eso es lo que iba a decir yo, ¿eh? Hay mucho de charlatán también en esto, ¿eh? Pues nada más lejos de la realidad. Bueno, somos unos profesionales completamente distintos hasta lo que ahora conocíamos y que pensamos que se pueden conseguir los objetivos siempre, ¿no? Y lo hacemos con el coaching. El coaching, como decíamos, es una disciplina que cuando llegó se creó para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y este no es un programa de coaching, es un programa de golf en el cual se le aplica coaching, ¿no? Con lo cual creo que cuadra perfectamente en lo que estamos buscando, ¿no? Esta disciplina se amplió rápidamente al resto de actividades humanas, de empresa, personal. Yo tengo clientes dentro del mundo ejecutivo del golf y de fuera del golf. Personas que tienen que ver con el golf y tienen un obstáculo personal, pero otras muchísimas que no están dentro del mundo del golf y que tienen obstáculos personales, pues la vida, un divorcio, una situación de pareja o una complicación de cualquier tipo que quieren superar, ¿no? Oiga, déjeme que le entreté un poquito. Lo que me está contando es, está a medio camino entre el singing morning, que me decía usted, el psicólogo y el sacerdote. Bueno, tenemos influencia evidentemente de la psicología, también hay quien dice y se puede mencionar y se puede explicar en el resto de programas de la mecánica cuántica, no porque hablemos de muchas frases de Einstein, sino porque tiene un sentido. Evidentemente para algunos, o en mi caso, puede tener un sentido también el concepto de la moral cristiana o católica, porque al fin y al cabo la teología puede influir positivamente en nosotros y sus ideas, ¿no? También negativamente, todo tiene un tema, ¿no? Con lo cual está influenciada evidentemente por muchas distintas posibilidades y por distintas, incluso, ciencias, como puede ser la física, la psicología, la psiquiatría o, ¿por qué no?, la teología, es cierto. Pero es otra cosa, es una aplicación de todo eso en un caso muy concreto y muy específico, conseguir los objetivos que una persona esté buscando en un momento determinado, ¿no? Y siempre hablando, el vis-a-vis que estábamos diciendo, sin dar específicamente una receta o lo que tiene que hacer en cada momento, sino extrayéndolo del interior de cada persona. Me da mucho la atención, Mariano, que siendo una disciplina tan joven, porque 30 años no es nada, ¿no?, y si no se deja en el tango, pues sí que es cierto que está teniendo mucho auge, está alcanzando mucho reconocimiento, sobre todo a nivel empresarial e industrial. Bueno, a nivel deportivo se empieza a tener también en bastante consideración al coach, como persona que entrena al deportista más allá de la técnica propia del golf. Efectivamente. Pero también es cierto que, por otro lado, tiene muchos detractores, sobre todo entre aquellos que defienden o se dedican a la práctica tradicional del entrenamiento del golfista más allá de los palos, es decir, a los psicólogos deportivos. No sé hasta qué punto entramos aquí en conflicto o no, yo entiendo claramente cuáles son las diferencias, pero sí que creo que deben de entender todo el mundo cuáles son, ¿no? También, además, los psicólogos que nos estén escuchando, que luego nos echan los perros a alguno. Siempre, siempre, siempre se produce este tema. Y es una batalla que yo no la tengo, es decir, no es que la evite, es que no tengo esa batalla. Bueno, creo que no existe, pero creo que es más por confusión, ¿no? Sobre todo el futuro cliente del coach, me imagino que, no sé si siempre llega bien informado o la mitad de las veces llega pensando que busca un psicólogo o llega huyendo del psicólogo. O sea, quiero decir que a veces hay falta de información, ¿no? Yo voy a ser un poco valiente, porque a ti te gusta que estás con la actualmente. Cuando se tiene un problema psicológico, se va a un psicólogo. Cuando se tiene un problema psiquiátrico, se va a un psiquiatra. Pero cuando se tiene un problema en la vida, un obstáculo que hay que superar, se va a un coach. Yo creo que por ahí. Hay veces que eso está unido a los problemas anteriores. Entonces, los coach mandamos al cliente y le recomendamos que vaya a este segundo paso. El coach, por definición, no hace terapias, como me preguntaban ayer por ahí. No. No hace terapias y, por definido de alguna forma, es un libro de autoayuda con piernas. Pero no, pero sin flotar. Pero sin flotar, ¿vale? Bueno, es algo muy sencillo. Casi todos los coach, y tú lo decías, que tú conoces, están unidos al mundo de otra carrera profesional. Y por un proceso hemos llegado a ellos. Cada uno tenemos nuestra historia. Y yo algún día, pues la contaré, ¿no? Bueno, pero es sencilla. De momento, en un momento determinado de la vida, se produce una situación límite por cualquier situación anterior que te hace decidirte en ayudar a los demás de otra manera, ¿no? Hay muchas posibilidades y por eso se llega al coaching. Nos formamos. Últimamente se reciben, hablábamos de ello hace unos días, correos de formación en seis horas. Bueno, también hay manuales de psicología que se leen en el mismo tiempo. Y hay gente que confunde eso con que ya está capacitado profesionalmente. Incluso en algunos momentos usurpan la calificación profesional por haber leído un manual en seis horas. Pero no es el caso, ¿no? Aquí lo que ayuda mucho es la experiencia, el haber trabajado y tener una formación de atrás. Una formación que suele ser muy concienzuda y que tras un año, no es mucho, no es una carrera universitaria, pero tras un año se consigue tener capacidad para iniciarte. Bueno, digamos que la carrera universitaria ya viene, en el caso de Mariano Puerta es ingeniero. Bueno, pero hay mucho ingeniero, mucho economista, mucho abogado que está haciendo lo mismo. Yo no conozco a día de hoy ningún coach que no tenga una carrera. Una formación previa. Y también una carrera previa, a veces incluso muy distinta a este mundo. Yo vengo del mundo empresarial. Casi todo el mundo que conozco viene del mundo empresarial o incluso de otros temas completamente distintos, de formación académica en universidad, por ejemplo. Y bueno, ese bagaje siempre está bien, pero no significa que por saber mucho de una cosa, no puedas ayudar a los demás en la otra. Porque aquí lo que es, es una relación de personas, de personas que tienen obstáculos y que tienen que superarlos. Bueno, entonces, vamos a ir entrando el tema. Sí, sí, sí. Mañana suena el teléfono, Mariano Puerta lo coge, dígame. Oiga, Mariano, que soy PPP, que tengo un problema, que le quiero ver a ver cómo lo solucionamos. Bueno, pues eso sería un placer, evidentemente, porque yo vivo de esto. Así que que me llamen los clientes es lo primero y lo más importante. Por supuesto. Ahora además vamos a dar el teléfono. Pero, ¿cómo empezamos con ese cliente? Cuando tenemos esa primera cita, o por decirlo de alguna forma, ¿quién debe recurrir a un coach? Pues eso es una muy buena pregunta. A los coach, cuando estamos en esa relación vis-a-vis y cuando el cliente dice, buena pregunta, sabemos que vamos en buen camino. Tú has hecho una buena pregunta, con lo cual significa que vas en buen camino. Estamos cerca de ello. Y efectivamente es importante conocer cuál es la situación que tiene la persona. Pero generalmente siempre se produce lo mismo. Estoy bien o un poquito mal, mi situación es más o menos estable, pero hay algo que tengo ahí que quiero hacer, o que no cuadra con la realidad que quería tener. Pero vamos, tengo mis pies en el suelo y estoy cómodo en ellos. Pero hay una frase de un poeta noruego o finlandés, cuyo nombre es impronunciable y no soy capaz de pronunciar. Es noruego. Que dice algo muy sencillo, dice, con los dos pies en el suelo no se anda el camino. Hay un nombre que es de recurso para los nórdicos, que es Ikea. Ikea. El señor Ikea. El señor Ikea, efectivamente. Bueno, pues un sobrino del señor Ikea creo que es. Entonces, es verdad, hay que avanzar en ese camino y empezar a moverse. Martin Luther King, ya te he dicho que recordamos siempre los coach muchas frases como cualquier otro. Hablaba siempre que aunque no se vea el camino hay que empezar a avanzar en ello. No es exactamente así la frase, pero muy parecida. Y según vas avanzando se va abriendo el camino. Y al final está ese objetivo en el que vas buscando. Dar ese primer paso. Yo creo que lo primero que tienen que hacer, si quieren conseguir algo, si están en un momento de obstáculos que no saben por dónde continuar, por dónde seguir. Yo siempre lo defino como una plaza con un millón de salidas y no sé por qué. Siempre tenemos tendencia a coger las dos que pone calle cortada, calle cortada, calle cortada. Y no conseguimos avanzar. Dentro de ellos están las soluciones. Y eso es lo que le va a dar el coach. Esa solución es a base de preguntarle, de comentar con él ese obstáculo, pero solo preguntando. El coach solo le va a preguntar. Haciendo esas preguntas adecuadas en el momento, por la intuición y por la formación, el cliente encontrará el objetivo y la solución al objetivo y el camino para salir de esa plaza que le tiene ahí bloqueado. En este caso que nos ocupa, que es el coaching golf, el coach aplicado a este deporte, ¿cómo trabaja el profesional? ¿Va junto con el jugador por el campo? ¿Le va diciendo te estás agachando regular? ¿Esas no son formas de mirar las caídas? Cada jugador es un mundo, igual que cada persona. Pero sí es cierto que se modelizan una serie de situaciones. Una serie de situaciones que tienen una solución sencilla, pero que a veces nos parece imposible. Yo he estado dando muchas vueltas a esa pregunta que teníamos de cómo ayudar con el coaching, y más específicamente en el golf, y estuve dándole vueltas a ella, porque no podemos hacer esa sesión vis-a-vis, lo que hablábamos. Pero sí podemos buscar unas reglas sencillas, unos hábitos básicos, reportes de hábitos, de reglas. No quiero decir reglas que para eso está un árbitro, sino otras situaciones. También las sensaciones de lo que tanto se habla en el golf o los jugadores de golf, unas sensaciones imprescindibles, y con eso poder ayudar al jugador a que mejore la situación. Bueno, pues si le parece, vamos a hacer una pausita y regresamos enseguida con todo esto del coaching golf. Bien. ¡Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogui.es! Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogui.es. Tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiquitrillo. Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es. La radio del golf. ¿Conoces Deficio? Deficio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Deficio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono, 91 490 0009. Ven a Deficio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez. Te acerca la actualidad del golf nacional e internacional. Con entrevistas a los protagonistas de la jornada. Y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8. Tienes una cita en golfcast.es. La radio del golf. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes. Si vienes, vuelves. En el otro ti, nos salimos de las cuerdas para echar un vistazo al golf más allá de la competición. Ponemos sobre la mesa los temas más candentes de la actualidad del sector para analizarlos con mirada crítica. Los miércoles, de 12 a 1, en directo desde Fiat Café. Javier Jiménez, dirige el otro ti. En golfcast.es, la radio del golf. Golfindustria.es El portal de los profesionales de la industria del golf en España. Visítanos y conoce el más completo directorio empresarial de golf, así como sus variados contenidos. Si tu empresa puede ser de interés para los campos de golf, date de alta gratis en el directorio empresarial. Golfindustria.es Tu pasarela hacia los profesionales de la industria del golf. Bueno, pues entramos, Mariano, en este último tramo del programa de hoy. Treinta minutitos, yo creo que suficientes cada semana para ir dando pautas y reglas. Y hablando de reglas, ¿por qué no empezamos con esas reglas básicas del coach? Sí, es lo que hablábamos antes. Voy a mencionar a Coelho. A mí es que me gusta, ¿eh? Dice que las cosas simples son las más extraordinarias. Eso es lo que me llevó hacia la selección de todas esas reglas y todos esos hábitos que poco a poco iremos tocando en todos los programas. Pero hoy, por hacer honor a mi formación, lo primero que voy a hablar es de una fórmula, de una fórmula matemática. Ah, que era magistral. Nunca más voy a hablar de fórmulas matemáticas. Pero esta es muy importante y es muy sencilla y muy útil para todos los jugadores. Y que constantemente, como hablábamos, tanto el jugador profesional como el amateur están en las mismas situaciones, aunque por lo menos por mi experiencia. La fe más la pasión tiene que superar al miedo. Es importantísimo. La fe y la confianza en uno mismo. La pasión, la pasión por tu juego y la pasión por el juego. El disfrutar, que ya hablaremos de ello. Eso sumado tiene que superar al miedo. Si superas al miedo, a ese miedo constante que tenemos con la técnica. Estoy colocando bien el brazo, estoy colocándolo mal. A ese miedo a ganar. A ese miedo a perder. A ese miedo a la opinión de los demás. Que también abunda muchísimo dentro de los jugadores profesionales y los amateurs. Si superamos toda esa situación, los PAD, aunque los tiremos de cualquier manera, entran. Los approach, aunque le demos un filazo, entran. Esas situaciones son así. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Y a través de esa fórmula ha sido lo que hemos llegado. Y digo, hemos llegado porque me ha ayudado parte de mi equipo también en ello. A todas esas reglas, hábitos y sensaciones básicas, extraordinarias y únicas. Que no son nada extraordinario ni único. Pero son tan importantes como para mejorar nuestro juego. Son cosas que a lo mejor la persona que recurre al coach por sí mismo no se ha dado cuenta. Pero es algo que está ahí. Quiero decir, que no son fórmulas mágicas ni magistrales. El coach no es un druida. Y en definitiva son cosas que ya estaban ahí y que solamente hacía falta que alguien te lo dijera. Efectivamente. Generalmente la función del coaching es esa, verbalizarlo. Lo que decías del sacerdote o del psicólogo. Pero no aconsejar. Sino que el cliente se dé cuenta de que está dentro de él y que él ya lo conocía. Y entonces buscar esa solución y ese salto del problema, del objetivo o del obstáculo que tenga en ese momento. Y las reglas son sencillas, son obvias. Pero también ordenadas las cosas a veces se entienden mejor, se comprenden mejor y se verbalizan. Pero hay una cosa. Ya verás que a lo largo de los programas utilizo muchas frases. Y también para fraseo. Aristóteles decía que para conseguir la excelencia humana había que hacer acciones excelentes, pero con mucho hábito. Con hábito. No es exactamente así la frase. De tal manera que si quieres hacer acciones valientes, para ser valiente había que hacer acciones valientes. Con ser templado. Había que hacer acciones de templanza. Y para ser cualquier otra cosa hay que hacer ese tipo de acciones. Evidentemente para todo esto y para fraseando a Aristóteles, para conseguir la excelencia en el juego, hay que tener un hábito. No sirve como receta y ya está, sino que hay que tener una constancia a lo largo de todos estos programas que por eso nos van a seguir, claro. Y también para mejorar su juego. Esa es la idea. Bueno, vamos a ir acabando el programa de hoy para ser el primero, quizá el más pesado de todos, porque había que introducir esto, había que presentarlo de alguna forma. Pero ya les digo yo que Mariela Oporta es mucho más didáctico de lo que puede parecer. Incluso divertido. Incluso divertido. Pero sí que es verdad que esta primera media hora de coaching golf se hacía un poco más densa, porque había que explicar qué leches es esto del coaching golf. Que hay que explicarlo y bien explicado. Bueno, a partir de la semana que viene vamos a empezar ya a poner esas reglas. Vamos a hablar en cada programa, vamos a dar esa regla a seguir. Vamos a ir avanzando en ese vis-a-vis que no podemos tener y vamos a pedir que nos manden sus preguntas. Importantísimo. Y sus consultas y sus inquietudes. Con este programa, como ha sido simplemente de introducción, nos vamos a enredarles. A partir de la semana que viene, cuando ya les hayamos dado las primeras pautas a seguir, sí que les pediremos y les daremos un modo de contacto para que ya empiecen a pedirnos, mejor dicho, a Mariela Oporta, que les acompañe en ese coach virtual. No, bueno, tú has dicho que eres coach, por lo cual también pasa. Me voy a hacer, me voy a hacer. Bueno, por cierto, ya hablaremos, porque debe haber mucho interés de la gente por hacerse coach, porque Mariela Oporta dirige un curso de experto profesional en coaching golf que imparte la UNED. O sea, que debe haber hasta incluso interés por hacerse coach. Pues sí, gracias a Dios, si lo hay, porque el curso está resultando que se están produciendo muchas consultas y mucho interés, no solamente en España, sino también en Latinoamérica y en alguna otra parte del mundo. Y bueno, esperamos tener un grupo de compañeros en este mundo dentro de muy poco tiempo. O sea, que haremos un momentito también para hablar en algún momento del curso, pues si alguno de nuestros oyentes se quiere matricular y acompañar a Mariela Oporta en esta carrera profesional, pues seguro que está encantado de recibirles en la UNED. En fin, lo dicho, la semana que viene regresamos. Además, vamos a tener un invitado de excepción, un jugador profesional que utiliza los servicios de coach y que además es de los pocos que no tiene el pudor de decirlo y va a hablar de ello, que es Carlos Valparcia. No hay nada que mueva más que el ejemplo. Yo creo que vamos a traer personas que trabajan conmigo o no, pero que puedan hablar del coaching y de sus experiencias. Pero se hace fundamental el caso práctico, ¿no? Yo creo que es fundamental conocer y además personas tan relevantes como Carlos Valparcia y el resto de personas que van a venir van a dar un ejemplo claro de la situación. En fin, pues regresamos la semana que viene con un nuevo programa de Coaching Golf, ya con las reglas básicas de esta disciplina que les va a ayudar mucho en su recorrido. Don Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a conseguir que la mente les ayude en su juego convirtiéndose en un extraordinario aliado. ¿Qué te parece? Me parece, vamos, un sueño, un sueño. Gracias por estar ahí, señores. Adiós. Muchas gracias.